La noche está tranquila, el viento ya paró La luna empieza de a poco a brillar La casa está en calma, cada cosa en su lugar Y yo con mi guitarra en soledad Y si no estás, mi mundo no va a girar igual Y si no estás, las olas seguirán siendo del mar Pero si estás, guárdame un lugar Cerquita, bien cerquita Que no me quiero despegar Las flores bien abiertas, recién regado está Olor a tierra mojada en la ciudad No se escuchan las bocinas Y hay un aire de paz Me quedo con tus ojos Que no hay mejor lugar Que si no estás, mi mundo no va a girar igual Y si no estás, las olas seguirán siendo del mar Pero si estás, guárdame un lugar Cerquita, bien cerquita Que no me quiero despegar Cerquita, bien cerquita Muchas gracias Gracias Gracias